Con mucha ansiedad obviamente que el Mundial genera algo muy especial en todos los uruguayos y bueno, los que estamos y nos gusta el fútbol más aún y bueno, con ansiedad, con esperanza de poder hacer nuevamente un buen Mundial y que Uruguay siga en los primeros escalafones. ¿Qué cuñón te merece la lesión de Suárez, el equipo que ha formado el maestro Óscar Agüeyendo Tavares? Yo creo que hay que darle la derecha al maestro en cuanto a que el rendimiento que le ha sacado a nuestra selección ha sido excelente. Creo que nos han dado muchas cosas lindas en estos años y ha dejado a Uruguay, como te decía antes, en los primeros escalafones a nivel mundial, cosa que hacía muchos años no estaba. Y bueno, hay que confiar en lo que él ve, en lo que él hace, en lo que él le está proponiendo y en todos los jugadores. Y bueno, en cuanto a lo de Luis, una pena porque se pierdan unos días de preparación, pero confío que va a llegarlo más bien. ¿Cómo ves el tema de las lesiones de los jugadores? Muchos de selecciones que justamente se van a perder en el Mundial. Yo creo que es un tema de que cada vez el fútbol se juega más intensamente. Hay muchísimos partidos en el año y por algo hay vacaciones, después de tanta intensidad y tantos partidos. Este es un momento que tendrían que estar desde ocasión los jugadores. En cambio, siguen, se van a sus clubes, después de haber jugado 50 o 60 partidos en el año, se van a las lesiones y tienen que seguir para jugar un Mundial y con todo lo que implica. Entonces, obviamente, el cuerpo a veces el desgaste lo siente y bueno, termina pasando lo que es.